¿Qué es la firma de un plan de igualdad? Esta es la primera vez que he participado en este plan de igualdad. Estoy muy contenta por toda la experiencia que he vivido, por todo lo que he podido aportar, todo lo que he aprendido. Y es un plan de igualdad muy bien explicado para todos los compañeros y compañeras de rodilla. Pues para mí la firma de un plan de igualdad es un gran avance en una lucha que la mujer lleva librando durante décadas y que parece que por fin comienza a ver la luz, después de décadas y décadas de lucha, en parte gracias a la concienciación de la sociedad sobre este tema. Bueno, pues aunque mi empresa es mayoritariamente femenina, tengo el placer y la oportunidad de haber trabajado en este plan de igualdad. Esto ha sido bastante importante para mí, puesto que hemos podido aportar ideas nuevas para el plan de conciliación, formación, violencia de género y saber así cómo aportar nuevas experiencias entre mis compañeros y compañeras.